hola aquí regresamos con el otro vídeo y les tenemos malas noticias y les tengo malas noticias que Marlene se cortó el cabello, miren de tan largo que lo tenia miren, miren, la Vanessa me lo cortó, y miren yo siempre chiquito, miren siempre chiquito qué opinan, me lo corto, o no, y yo qué opinan, o me cambio de look, y ustedes qué opinan, creen que me pongo más pelo le vamos a comprar una peluca, no, es que la Marlene se lo va a cortar y me lo va a poner a mí, porque yo lo quiero tener más grande y ella lo quiere tener más grande les queremos contar algo, fíjense que se nos acabaron los elotes, los elotes, y a nosotros sí nos gustaba los extrañamos, miren, no, fíjense que ya miren, ya va a haber maíz, ya doblaron la milpa, así que ya entre poquito a ver a maíz a quién le gustan las tortillas de maíz nuevo a mí a mí también y allá los suscriptores, a quién le gustan a quién le gusta a quién bueno nosotros vamos a extrañar pero como a nosotros nos gustan las tortillas de maíz nuevo, ya comimos no, pero saben qué, fíjense que ya se acabaron los elotes de la primera cosecha pero Vanessa va a tener elotes como en noviembre no, mi papi me dijo que en agosto, como a fines de septiembre en serio algo así me dijo porque yo ya le voy preguntando no, nosotros ya nos quedaron muchas cositas de hacer con elotes, porque fíjense que nosotros solo hicimos este tamalitos tamalitos, riguas bueno, los tamalitos no salí yo, solo vos y ajá y hicimos riguas nomás y elotes cocidos no hicimos tortitas ni a todos ni elotes locos así que vamos a hacer todos los elotes locos elotes locos por ahí están unos palitos de anona nosotros queremos ir a ver si encontramos anona queremos irles a enseñar a ver a quién se le antoja a mí a ver quién se le antoja una anona y el que se le antoja que venga han comentado que que extrañan mucho las anonas el que quiera anona yo lo invito porque yo si yo también los invito yo invito que vengan a tomar sopa de gallina jajaja ah si este todavía tenemos para recalentar jajaja ahí también los invitamos si nosotros siempre los invitamos pero vengan cuando está la cosecha cuando está la cosecha para que vengan a disfrutar desde que comienzan hasta sin nada porque fíjense que ahorita ya está pasando lo que es la cosecha así que vengan el otro año si porque como en esta época para que no pero que se vengan desde que comienzan los elotes sabe que ah pues si aquí está uno bueno yo creo que ya se acabaron una pero a alguien que se le antoja que venga se la voy a regalar jajaja en el otro palo hay mira mi mascota no me abandona aquí no hay ya es que eres el bilater de nosotros aquí ya se acabaron ajá aquí en este palito tal vez hay un no si fíjate tienes razón si en serio a mi no me dijo ni yo le invitaba a que viniéramos a traer pero es que estaba muy lejos bien lejos esta sabe como que estaba reventada pero no esta miren miren esta está grande el cielo y está reventada no ay dios no no se ay se choqueó una yo quería hallar una madura para comérmela y compartirles allí a ustedes yo por aquí les quiero enseñar una que le dicen guindas y todavía hay si hay bueno yo tengo visitada una por aquí son ay que rica esta pero ya habían terminado yo los invito a que vengan a comer guindas con nosotros con limón con sal con chilito y sal bueno la camarógrafa allí que delicia venia a enseñar palito a nosotros que lastima que no encontramos a no aquí ve este es un no se son guindas dice mi papá miren les decimos algo ni nosotros sabemos porque se llaman guindas pero y miren y no saben ellas están mil pizzas de nosotros por eso les digo vamos a comer elote elote vamos a comer elote a fin de año que chulo se ve la naturaleza se ve la naturaleza mira esta guindita miren con salita y con chilito yo solo así ricas aquí siento que aún no hay no hay menos de la entrada pero que no hay no se miren pero al menos les enseñamos ajá les enseñamos vamos no necesito otro palito aquí si tengo que encontrar una que este reventada miren aquí esta una tomatera ay y mi? y por cierto ajá de mi tio es que eso se llaman tomates fríos es que eso se llaman tomates fríos sí tomates fríos tomates fríos aquí aquí del campo yo pensé que estaba reventada esta nola pero no la verdad es que ya solo estas chiquitas han quedado ya ya no hay no lo puedo creer esta camarura esta camarura se anda poniendo las pilas miren esta madura esta madura en serio ay que rica y es de la blanca que rica y huele a mi me encantan mas las blancas hay rosadas también me encantan mas las blancas le vamos a dar a la camarura mira ella la vio y nosotros hay pasadas bueno nosotros le vamos a regalar y ella la vio la verdad la verdad nosotros sintiendo que no habiamos encontrado me la quitaron pero miren tiene hormigas bueno y lo bueno es compartir pues si pues si porque nosotros compartimos porque yo a mi no las comparti guillita yo las comparto a los suscriptores y yo les tambien va ahi un poquito caro me voy a comer esta por usted yo me voy a comer esta por ahi jajaja que rica a mi me encanta mas la la blanca la blanca es que la rosada que delicia mira y ahí sacate para mi conejito ahorita toda la naturaleza permanece verdocita verdocita es muy linda bueno se llego la hora de la participacion de la ay vanes aqui estan pendientes ahi a contar el tiempo y vanessa le va a compartir ahi su numero de telefono para quien se quiera comunicar con ella para quien la quiera saludar ay es que la maria es linda es que la maria es linda es que la manda no tengo un papelito es que la manda no tengo un papelito es que voy a dar el numero porque en el video anterior lo había dado pero este ya no me sirve y entonces voy a dar este para alguien que se quiera comunicar al whatsapp o a llamar el numero es 7221 62 81 hay para alguien que se quiera comunicar bueno aqui estan los vasos y voy yo verdad que yo ocupé las rojas ocupé estas rojas no la verde no la roja ah si yo la roja bueno vuelta empiece ya esperate ya a la una a la dos y a las tres ya comienza el tiempo ay ya no hay 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 que guardarme la nona para se va a agarrarlo con la mano el vaso ay déjalo vamos 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 ay te lo voy es que es tan dura estan duras las vejigas a mi por eso me costaba porque estan duras creo que me gano ay yo creo que perdí pero no pero allí va para que se diviertan si si nos quieren dejar retos ahi nos pueden dejar ahi en los comentarios díganos y nosotros pero no extremos verdad asi que saluditos y bendiciones saludos cuídense mucho